Todo se puede lograr Aunque sea duro el camino Hay una estrella que alumbra el lugar Allí tenés que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas y empieza a volar Que es la única verdad Gracias ¿Estás bien? ¿Te duele algo? No, sí No, no, no Va un poquito No entiendo ¿Te sentís bien? ¿Cómo te llamás? Patito ¿Y vos? Matías Es tan lindo Patito, me contaste mil veces lo de Matías Y bueno, soy el único chico que me encantó en toda mi vida ¿Qué querés que haga? Ay, ¿podemos cambiar de tema, por favor? ¿Lo vas a llevar a Buenos Aires o no? Sí, no sé Voy a tratar de convencer a mi mamá para poder llevármelo Bueno, ojalá que lo puedas llevar Anda Bueno, bueno, está bien muy bien ¿Mamá? 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 Te pones este, este lo que tiene de bueno Que vos te lo pones así Le mandás el otro encima Y lo que tiene que vos, te digo, con todo respeto Es un poco retacona Esto te eleva un poco más Entonces después le podés ir acumulando los sombreros Si no, también tenés este de acá ¡Ah, ah! No, te los quería mostrar todos juntos Porque es como para que los... Bueno, también, ¿viste? Ay, mamá, bueno Nada, estaba vendiendo... ¿Qué pasa? No, si lo podíamos llevar a Buenos Aires No, 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 un perro a Buenos Aires no No lo podemos llevar, es un lío Son 38.000 horas de tren Por favor, por favor, por favor No, 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 por favor, nada, no se puede Mira, hasta Martín se lo pide No, 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 no lo muestras así No, no, no lo quiero ver No, no miro, así no lo miro No te dije que sí, te dije que no No, patito, no No comas golosinas que se te pegan en los aparatos Ay, esta nena ¿Carmen? ¿Qué estás esperando para ir a armar los bolsos? Sí, ahora voy, quería vender alguito más ¿Tenés miedo, no? Sí Tengo ansiedad, tengo no sé qué Sí, miedo, miedo, tengo miedo Tengo miedo, quiero ver los resultados de patito Quiero... Quiero que esté todo bien Pero va a salir todo bien, Carmen Sí, si no sale todo bien Otra vez voy a estar solita ahí Con todos los problemas encima No, no, nena, ¿eh? Solita no Y perdóname que me meta Pero si la cosa se complica Lo que vos tenés que hacer Es buscar al papá de patito Para mí, el papá de patito no existe ¿Cómo estás? Bien Felicidades, doctor ¿Por qué? Felicidades Es el día del médico Me había olvidado Lo estaba buscando ¿Qué? ¿El paciente nuevo? Sí, el paciente nuevo Venga Ah, bueno Venga, por acá ¡Felicidades, doctor! ¡Qué fuerte que gritaron! ¿Todo se hizo para mí? Sí ¿Qué es? Besos hoy Abrazo de oso a todos Todos, 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 todos Todos, todos Llegan la vuelta ¿Qué fue? ¿Qué me compraron? ¿Salieron a comprarlo? ¿Ustedes hicieron? Sí ¿Sí? A ver... Una lapicera Una lapicera ¡Qué linda lapicera! Justo ahora van a llamar ¡Hola! Amor ¿No sabés Lo hermosa que estoy Con el vestido de novia? Me imagino Me encantaría verte No Ni lo sueñes, mi amor Trae mala suerte Me vas a ver Pero en el altar Como digas Bueno, termino de hacer unas cositas Yo me voy para ahí, ¿sí? El nene De la habitación 22 Quiere verlo antes de operarse No, no puedo seguir hablando, mi amor Te llamo Te llamo después Detesto que me corten ¡Suscríbete! 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 Podemos Parar ¿Qué te pasa, nena? ¿Vos me pasás? ¿Ah, sí? Sí ¿Me podés explicar con qué necesidad buscas ponerte como la protagonista? Yo no busco ponerme de protagonista Yo soy protagonista y ese es mi lugar natural Eso es lo que crees vos, Antonella. No, no es lo que creo yo. ¿Y saben qué? Creo yo que ustedes se mueren de envidia. ¿Y saben por qué? Porque no les da el culo. Sos tan absurda. Anto. ¿Sí, Matiu? ¿Podemos hablar? Sí, obvio. Anto, necesito que me cubras por si alguien pregunta por mí. ¿Se puede saber a dónde vas? No. Ay, dale, please, contame. Por ahora no te lo puedo contar. ¿Qué? ¿No contás en mí? No, no es eso. Lo que pasa es que es algo que está muy bueno, pero todavía no sé si se va a dar, ¿entendés? Aparte, si se enteran, mis viejos me matan. A mí no se lo conté ni a mi hermana. Bueno, pero si te va bien me lo vas a contar, ¿no? Sí. ¿Me lo prometés? Te lo prometo. Ay, Antonella, please, tenemos que ir al acto. Ay, ¿qué acto? Ay, el acto, nena. ¡El acto! A mí me parece una locura lo que vas a hacer. Es una locura, pero yo la voy a hacer igual, ¿eh? Y a lo lindo que es Mati. La verdad no puedo creer que le hayas puesto ese nombre. Mirás a la que vas a Buenos Aires y la encontrás. Si me lo encuentro, me muero. Pero aunque me lo encuentre, él es demasiado lindo. Nunca se fijaría en mí. Perfecto. Perfecto. Pero necesito hablar con vos. Necesito cobrar. Ah, no, pero yo ya te dije, cobrar ahora no. ¿Hace ahora no? ¿Podés cobrar? No, pero yo cobro por adelantado, pero no lo hago. Ya, no cobro por adelantado. Bueno, pero ¿qué les pasa? Vamos a hacer la repartija tal cual, como acordamos. Digo yo, ¿por qué no firmamos algo? Podríamos tener algo legal, ¿no? Inocente. Inocente, ¿no te das cuenta que somos una banda de estafadores? ¿Qué, querés un escribano, mujer? Bajando el tonito. ¿Qué pasa, por favor? Quédense tranquilos. Si saben que yo los quiero como... como a mis hermanos. Bueno, prepará la comida porque viene Leandro a comer con la mamá. Ah, y también viene a Antonella, de comedia musical. Con las chicas también viene. ¿Qué te hace creer encima que yo soy la mucama de verdad? ¡No me toques el pelo! Y antes de que terminemos el acto, les tengo una sorpresa maravillosa. En nombre de esta institución que yo presido, quiero decirles que a partir de hoy vamos a tener un profesor nuevo de música. Siento una enorme emoción y un enorme orgullo de presentarles a ustedes al profesor Eugenio Barcaroli. ¡Adelante! Facundo, ¿dónde fue Matías? No te lo pienso decir. Ay, Facundo, soy tu hermana, decímelo ya. Sí, es verdad, pero él es mi mejor amigo y me pidió que no se lo cuente a nadie. Yo sé que esto es un momento muy importante para todos ustedes, chicos. Vamos, tarde. Es una oportunidad única que no tienen que desaprovechar. Esto es Boca. Cualquier pibe le gustaría estar en su lugar, así que ahora demostrá lo que es fútbol. Vamos, arriba, vamos. Amarillo de un lado, azul es del otro. Mati, vení. Jugá tranquilo. Jugá tranquilo. Demostrá a todos a quien sos que te tengo mucha fe. Vamos. Dale. Vamos, chicos, con ganas, ¿eh? Dale, dale, dale. Papá, 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 papá. Está todo. Vamos, ya estamos. Mami, antes te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Vos creés que puede ser algo malo la enfermedad que tengo? No, mi amor, no puede ser nada malo. Va a estar todo bien, estoy segura, de verdad. Y ojalá, mamá. Dame la mano. Me dio una cosa ahí. Mati, 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 prometeme, prometeme que no te vas a mover acá en la mochila, porque mi mamá se llega a enterar que vos estás acá y me mata, ¿sabés? Me mata. ¿Me mataba esto? Mami, mami, pero prometeme que me vas a llevar la cancha de boca. Te lo prometo, ahora guárdame esto en tu mochila. Bueno, no, en la mochila no, ni loca. ¿Cómo no? ¿Qué pasa? Guárdamelo en tu mochila. Bueno, me... Dame. Muy bien, ¿tenías sed? Listo, sí, tengo mucha sed. Bueno, vamos. Hola, don Luis, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carmen? Esos bomberos que se pone don Luis, me matan. Ahí está, Carmen. Interpretó Sweet Charity durante seis meses en el Madison Square Garden. Profesor, mire, su currículum es impresionante, ¿no? Porque yo prefiero dejarlo para otra oportunidad, ¿sí? Lo voy a poner en la web para que todos los padres lo puedan consultar y leer, ¿de acuerdo? Pero si el profesor es tan importante, debe tener su propia página web, ¿no? Claro que tengo. Ah. Claro que tengo. Después les paso la página, ¿eh? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, creo que entonces llegó el momento más sublime de hoy. Tuca, por favor. ¡Telón! Guaya. ¡Qué emoción! ¡Qué maravilla! ¡No! ¡No, no, no, no! Esto es una falta de respeto. ¿Cómo puede ser que un estengua y esté desafinado de esta manera? Perdón, profesor, pero ese piano está en perfectas condiciones. Yo tengo oído absoluto y se le estoy diciendo que el piano está desafinado porque está desafinado. Mire, a mí no me parece. Perdón, ¿usted es profesora de música? No, de baile. Yo soy la encargada de hacer la coreografía de los chicos. Pero habla como si fuera profesora de música. Hagamos una cosa. ¿Por qué no se sienta en el piano y yo me pongo el puto y las zapatillitas de baile? ¡Qué chistoso, verdad! ¡Qué chistoso, verdad! ¡Qué chistoso, verdad! ¡Caminamos! Ahora voy a nombrar a algunos de ustedes, que son los que quedaron, ¿está bien? Los que no, no se desalienten. El fútbol siempre le da una nueva oportunidad. ¿Está bien? A los que no, hombre, van a tener que venir de vuelta para una nueva prueba. ¿Ok? Nicolás, Juan Cruz, Emiliano, Juan Ignacio y Matías. Nuestra institución lleva varios años participando en un intercolegial de comedia musical, pero lamentablemente no, nunca hemos podido ganar. Así que ahora que está usted con nosotros, yo abrigo grandes esperanzas. De lo por hecho, de lo por hecho. Además se ven que hay grandes talentos. Es un grupo. Sí, muy buen grupo. Un buen grupo, escuché. De ninguna manera. Acá hay dos grupos bastante claros. Uno bueno y el otro pésimo. ¿Perdón? ¿De quién hablas? A ver si usamos una neurona. ¿Quiénes son las pésimas acá? ¡Una neurona! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo no podía compartir el escenario con ustedes. A ver, acá hay dos grupos. ¿Ustedes no quieren hacer la comedia con este grupo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Ustedes no quieren hacerlo con este grupo? ¡No! Bueno. Yo tengo la solución. ¡Amor! ¡Amor! ¡Bonnie! Mi amor, mirá lo que traigo. Las muestras de las invitaciones. Mirá. Son muy lindas, sí. Son muy lindas, sí. Bueno, elegíla a vos. Vos tenés buen gusto. Bueno, vos también tenés buen gusto. Me elegiste a mí. Bueno, también necesito que me hagas unos cheques para pagar la luna de miel. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿cuánto es eso? No me acuerdo exactamente. Bueno, te firmo un cheque en blanco. Después volucinás. ¿Pueden ser dos? Sí. ¡Ay, mi amor, hermoso! ¿No ves que sos perfecto? Tenés todo. ¿Quién es la mujer de tu vida? La única mujer que amaste en toda tu vida. ¡Yo! Y si hubo otra, no me quiero ni enterar. ¿Bienes que os eres? ¡Los años, no te pierden, nada te pierden! ¡¿Qué de algo estamos solo! ¡Los años! ¡Ay, mi amor, a mí! ¡Sal! ¡Los años, no te pierdes! ¡No! ¡Los años, no te pierdes! ¡Gracias! Ay, chicas, yo quiero brindar porque estoy muy feliz por lo que propuso hoy a la tarde el profesor de Comedia Musical. ¿Yo? Porque era hora de que alguien se diera cuenta de que nosotras no podemos compartir escenario con Josefina y sus amiguitas. Y bueno, y yo porque, chicas, lo mejor es que ahora vamos a competir. ¡Error, Caterina! Nosotras nunca competimos. Siempre ganamos. ¿Te quedó claro? Sí, sí, sí. ¡Ay, mi estrella, mi star! ¿Cómo estás? ¿De dónde venimos con mi gato? Acabo de venir de vacunarlo, señorita. ¿Y? ¿Cómo estás? ¿Se portó bien? ¿Lloró mucho? ¿Le dolió? No me hizo ningún comentario el gato, señorita. Está conforme con el servicio. ¡Ay, mi amor, venga conmigo! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, no toques! ¿Cómo haces eso, por favor? Vos sabés que no te tenés que mover en la mochila, ¿sí? Ni ladrarla como lo hiciste recién. ¿Por qué no haces? ¿Sí? Entonces, desde ahora en adelante, no te quiero ver nunca más que hagas esto, ¿me entendiste? Pará, pará. No, 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 no. ¿Qué te dije? ¿Vos no entendés, castellano? ¡Shh! ¡Abra! ¡Abra la puerta! ¡Soy el guarda del tren! ¡Abra la puerta! ¡No me obligue a entrar por la fuerza! Tenías lejos de baño en el living, chicas. Por favor. ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Ay, qué suerte que estás! Viene Leandro y necesita cenar, ¿sí? Ah, bueno, gracias por avisarme, pero me voy a mi cuarto con las chicas. ¿Qué dijiste? No, queda muy ciego lo que estás diciendo, ¿eh? Ah, ¿y a mí qué me importa, mamá? Comer con ellos es lo menos, te lo digo un millón de veces. No, no hables así de mi futuro marido, mi futura suegra, de director... No me hagas así con la manito, Antonilda, te lo pido, por favor. Saku, vos te vas a quedar. No viene a cenar Leandro, mi amor. Me estoy yendo, mamá. Vuelvo más tarde. Pero no, yo quería cenar en familia, hijo. Bueno, hola, te quedás, ¿no? Hola y chau. No, me estoy yendo. Suerte. Saludá, mi amor. Ay, chau. Ay, qué corta, mi chico. Hola. Inesita. Hola, sí, ¿cómo te va? Ay, qué raro. No, está bien, está bien. Bueno. Chau. ¿Algún problema? Sí, sí. Internaron a un chico nuevo y el médico de guardia me necesita. Vé, tené que ir para allá, para la clínica. Bueno, pero tiene que ser ahora, no se puede evitar, mi amor, y vamos a cenar. No se puede evitar porque es mi trabajo y me necesitan. Ah, pero... Estás muy linda, ¿eh? Ay, vos estás bien. Ajá, y a mamá. A mamá, a mamá. ¿El edipo? El edipo, claro, hay que fomentar. Sí, está bien. ¿Cómo lo apuraste? No, y él es el médico. ¿Tomamos algo? Tomimos algo. Venga. Escuché el ladrido de un perro. ¿Ladrido? Sí. Eh, no, no, no. Lo que habrá escuchado usted puede ser algo como esto. No. Lo que yo escuché fue un ladrido en serio. Así que tengo que revisar. La mochila. ¿Mi mochila? Sí, su mochila. A ver, déme. Déme, déme, déme una mochila. ¿Vio? ¿Vio? ¿Vio que no tengo nada? Bueno. ¿Ahora estás feliz? Debo haberme equivocado. Mati. Esto. No lo vuelvas a hacer más. ¿Me entendiste? ¿No? ¿Puedo haberme equivocado? Ay, por ejemplo, yo... ¡Tú! Así. A mí, perdón. ¿Tú? ¿Tú? Y yo... Ah, pero ahí te no. ¿Ah? ¿Yo no es tú? Sí. Claro, así. Porque somos gasolina, gasolina de verdad Ay, chicas, la canción que inventamos es espectacular Y así va a ser Perdóname, no, 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 la canción que inventamos no me termina de ser Todos saben quién manda en este school Porque nosotras somos gente cool La letra de la canción es genial, chicas La letra que hiciste no se entiende Ay, anto la corio que se te ocurrió es lo más, eh Y me encanta que me lo digan, chicas Porque soy la mejor Porque soy única, the best Y es más, chicas, respóndanme ¿Hay alguien en el colegio que cante mejor que yo? ¿Que baile mejor que yo? No, nadie Nadie, nadie Bueno, lo único que nos podría salvar es que aparezca alguien que nos ayude ¿Quién va a aparecer? No podés dormir, ¿qué te pasa? Estoy dura, ya No, ma, no, no, no tengo ganas de dormir Estaba pensando, nada más Muy bien pensando, ahí está Pensando, pensando Cuando tenés un ratito empezás a pensar así No abandones nunca esa práctica Eso está muy bien ¿En qué estabas pensando? Estaba pensando en Buenos Aires Bien, en Buenos Aires está bien Todas las luces, el obelisco, las avenidas Viene cada cuatro cuadras No, 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 mamá Mamá Vos me dijiste que mi papá era de ahí Sí ¿Vos creés que lo podemos encontrar? A todos los cordones Pero por si ¡Ay, llegó, llegó! ¡Ay, mi amor! Pero querido, ¿qué pasó? Que te demoraste tanto Se complicó un poquito Bueno, pero salió todo bien ¿Todo bien? ¿Sí? Creo que tengo hambre Bueno ¿Dorinia? ¿Dorinia? ¿Sí, señora? ¿Serví la comida? ¿Mi oto? Estamos esperando, mi querido ¿Qué hiciste de comer, Dorinia? Mala consejera Bueno, quiero aprovechar, chicos Por favor Que estamos los tres Que acaba de llegar mi hijo Porque, mirá Te quiero hacer un regalo Es un regalo muy, muy importante ¿Un regalo? Sí Es un anillo De zafiros Que me regaló mi marido Tu padre El día en que yo me casé Es una belleza total Mirá Mirá qué bonito Es tan lindo que me da Sí Ay, mamá Me regaló esa noche Maravilla Ay, es tan caro En italiano Me salió en italiano Porque caro en italiano Es querido, querido Y es tan querido para vos Es tan querido, Lannisha Es verdad Ay, gracias, Inesita Nada, Edi ¿Y sabés una cosa? Sos la mujer Que siempre soñé para mi hijo Ay, gracias, Inesita Qué amorosa ¿Y? ¿Qué me contó, Luis? Me parece que no fue muy pedagógico Lo que hiciste, Chicho Y bueno, ¿qué querés que haga? No se me ocurrió otra cosa Pero ¿sabés lo que pasa? Yo tengo un prestigio Tengo una trayectoria, ¿entendés? Mirá si metías toda la basura con esto, Chicho Termina la cometa Una papita ahora acá conmigo Yo soy un amigo No te voy a hacer quedar mal Voy a hacer todo lo que esté me alcance Para hacerte quedar bien Además, si por poco tiempo Y es realmente una buena causa Sí, porque es una buena causa No te mato, Chicho No, no me notas por eso Ni porque soy un muchacho encantador Miráme Muchacho encantador ¿Qué? ¿Qué pasa? No me contaste nada de las profesoras Digo, ¿no? ¿Ves cómo te agarré? No, no, no ¿El serio? ¿El serio? ¿Las profesoras? Siempre hay profesoras Hay una ¿En serio? Me vuelve loco Me partí al medio la cabeza ¿Te gustó? No Me encantó ¿Pero quién se cree que es ese Barcaroli? Me hizo pasar vergüenza delante de todo el mundo ¿No sabés? Me hizo quedar en ridículo Uy, cosita, ¿fue para tanto? Sí, mi amor Se burló de mí Y Inés no le dijo nada ¿Qué le va a decir, Inés? ¿Qué le pasa a esta mujer que está fascinada con él? Sí, sí, ya lo sé que está tan fascinada Tan fascinada Que con la cifra que pasó de administración Ese muchacho debe ser un genio ¿Qué? Sí, le va a pagar más que a todos los profesores ¿Pero qué genio va a ser? ¿Qué genio va a ser si lo que propuso es un desastre total? Va a generar un desastre A ver, a ver, ¿por qué? ¿Por qué va a generar un desastre? Se le ocurrió Dividir a los dos grupos Y que compitan entre sí Y que el que gane vaya al intercolegial de comedia musical Mi amor, ¿cuándo en este colegio han competido entre sí? Nunca, nunca, mi amor Nunca Yo te digo, ¿eh? Esto va a ser un desastre total ¡Un desastre total! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea que ayer no fuiste a la clase de comedia musical porque te estabas probando en boca Sí ¿Y? ¿Y que sos consciente de que su papá se entera te mata? Le dijo mil veces que no quiere que juegues al fútbol en serio Bueno, pero José, no se lo pienso contar Ah, ok, te exigio Si pensás seguir jugando seriamente, es una mentira con la cual no vas a poder continuar Por ende, se lo vas a tener que decir O sea que esto es un callejón sin salida Y al final ese callejón... ¡Basta, José! ¡Basta! ¡Pero Matías, no te lo voy a contar! ¡Basta, José! Ya voy a ver, cuando llegue el tiempo se lo voy a decir Ahora podemos cambiar de tema ¿Y si me lo pedís así? ¿Cómo te fue ayer en la clase de comedia musical? Bien Bailamos, cantamos, discutí con Antonella ¿Otra vez? Matías, esa chica es tan hueca, tan superficial, tan tarada Te juro que no entiendo cómo te puede gustar ¡Matío! Me parece que alguien te busca, Matío ¿Y? Contame, ¿cómo te fue? Bien, pero te puedo contar mejor si querés venir a tomar algo conmigo después del cole ¿Verd? A ver ¿Y? Tenés suerte Repuedo Gracias, ¿eh? Al fin Sí, al fin Sí Ponela por ahí Matas, yo con el bolso No, deja, yo puedo sola La campera, por favor Sí, te la olvidabas, tomá Ah, ah, palalá, ese perro es un poquito sin problema de tamaño No, Patito, ¿qué tienes en la mochila que te sigue, Patito? No sé más, mamá Alguien que sea a cargo de ese cuadrúpedo, por favor, señora Me encanta que hayas venido a desayunar conmigo, mi amorcito Y sí, pensé que me necesitabas, corazoncito Pensáte bien, como siempre Buenos días a todos Buenos días ¿Qué tal? Ay, Germán Pero qué suerte que ya estás aquí Bueno, nos voy a presentar, ¿sí? El señor es Eugenio Barcaroli Y él es Germán, mi mano derecha y administrador de todo el colegio ¿Cómo le va? Un gusto Un placer Lo espero en administración ¿Cómo no? ¿Eso fiche? Bueno Sí, lo sabía así Después lo espero por... No sabía que tenías novia Ah, bueno ¿Y por qué lo tenía que saber? Claro Bueno, bueno, ¿cómo no? Eh, bueno, muy bien Emilia va a ser su vecina, profesor Barcaroli Espero que juntos hagan lo mejor por el colegio, por favor, ¿eh? Sí, será Y ya que van a ser vecinos, traten de llevarse bien, ¿sí? Bueno, bienvenido y hasta luego, ¿eh? Nos vemos Hasta luego Bueno Lindo el lugar, ¿no? Digo, vamos a pasarla bien ¿Amigos? No esperé encontrar una aliada en mí Barcaroli Me asucí la mano Bueno, salud, ¿todo bien? Sí Ay, hola, mi amor Hola, hermoso ¿Estás ganando? Pero por supuesto, ¿cómo estás? Te quería un besito antes de ir a trabajar Ah, bueno Ay, qué divino que yo, mi amor Te acompaño hasta el auto Bueno Chicas, enseguida vuelvo Voy a acompañar a mi futuro marido hasta el auto Ok Yo no puedo creer lo hermoso que es ese hombre La verdad que es re lindo El único soltero guanmoso que queda es él Los demás están todos casados ¿Y qué tendrá esta lechucita para casarse con un tipo así? Bueno, espera, espera, Zori No quiero ser pájaro de mal agüero Pero todavía no se casó Pero se va a casar No sé, no sé Pero ahí Dianita tiene razón Y todavía hasta que se casen pueden pasar muchas cosas Adelante, señora Sí, vamos, Patito Dale, mamá No, necesitaría hablar unas palabras con usted primero, ¿sí? Ah, sí, permiso, ¿eh? Patito, vos quédate acá que yo voy a hablar con el doctor Pero, mamá, quiere ir con vos, no puedo No, parece que él quiere hablar conmigo a sola Dale, mamá No, quédate acá hace un segundo, te hago un cachete No, mamá, está el doctor Ufa Bueno, quédate acá, es un segundito, no hagas lío, ¿eh? Por favor, te lo pido Por acá el doctor lo acompañó Entendiste lo que dijo mamá, ¿no? No hagas ningún lío No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vos estás con alguien? ¿Viniste con alguien? Sí, sí, con mi mamá. Fue a buscar el resultado de unos análisis. Bueno, localicen a la mamá y le dicen que está en mi despacho, que está conmigo. Sí, doctor. Discúlpeme, sinceramente, pero bueno, con todo respeto no me dejan ir con extraños a ninguna parte. Muy bien. Yo también, sinceramente te digo, no soy un extraño. Soy el director del hospital. Leandro. Ve, vení, lo llevo. Vengan. Gracias. Uf, yo también me asusté, ¿eh? ¿Sí? Mira, mira. Mira, mira, Mati. Dejamos las cosas como están, chicas. Me parece que nos apuramos mucho en desafiar al otro grupo. Va a ser mejor que cante a Antonella como siempre y listo. Ella es la mejor. No, Tommy. Tenemos que confiar más en nosotras. De alguna manera hay que intentar ganarles. Bueno. Aunque se nos haga difícil, hay que intentarlo, chicas. Ajá. ¿Vamos? Dale, vamos. Hola, chicas. Pía, ¿estás acá? No saben lo que acabo de escuchar. Se van a morir. Están muertas de miedo antes de haber empezado. Están al borde del panic attack. Basta, termínenla con el anillo. Termínenla, termínenla. Acá todo de todos, princesita. No, pero el anillo es mío. Escuchame una cosa. Exigimos una respuesta ya. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con el anillo? Me lo van a poner en el dedo. Me lo pongo y punto. Mirá, mirá. Estamos hartos de poner plata y no recibir un peso. Princesita, pagamos la peluquería, el alquiler de la casa, los gastos del nene, la cancha de pádel esa que... No, no, no. Yo juego tenis. ¡No importa! Vivís como una reina. Ella vestida de mucama y yo de fercho. Bueno, calma, chicos. Calma. El anillo me lo regaló mi suegra y yo me lo tengo que poner, ¿no? Además, esto es un negocio. Estuvo claro desde el principio. A mí me falta poquito, poquito para casarme con Leandro y se me vienen a revelar ahora. Por favor, chicos. Paciencia, paciencia. ¡Ah, mirala! Esto no va a quedar así. ¡No! ¿Sentís? Sí, se escucha el corazóncito. Está bien, está bien. Bueno, qué suerte que está bien. No, no, Mati. Vamos a darle un besito cariñoso. No, no, no. Los perros me gustan, pero no tan cerca. Vení, vení. Ah, bueno. Sentate. Bueno. Así que viniste a buscar unos análisis. Sí, con mi mamá vinimos a buscar, sí. ¿Vivís cerca? No, no, no. Vivo lejos. Vivo en Bariloche. ¿Conocés Bariloche? Sí, claro. Es hermoso. ¿Y viniste solita con tu mamá? Sí, sí, con mi mamá. ¿Tu papá se quedó allá? No, no. Yo no tengo papá. Patito. 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 Perdón. Ay, disculpe. No vio el baño de nena. Se desparallaba y me dijeron... Ah, el baño de la derecha. Gracias. Patito. Ay, vos. ¿No viste una nena que es más o menos así? No, así. Que tiene como anteojos, con una sonrisa así re linda, que tiene parados acá en los dientes, que vestía una remera color púrpura y unos pantalones... Sí, señora. Ya sé quién es. Ya sé quién es y dime la nombre, mire. ¿Por qué ni se la nombré? Es mi hija. Esa la tuve acá adentro yo. Su hija está en el despacho del director. ¿Por qué en el despacho del director? ¿Le pasó algo? ¿Hizo algo? ¿Hizo algo malo? Ella, si rompió algo... No, no, no fue su intención. Lo que pasa es que ella por ahí estorpo... Sígame, señora. Sí. Nosotros se lo vamos a pagar todo. Si me lo financié en cómodas cuotas, yo se lo voy abonando. Hola, ¿qué tal? Sí, el director. Encima mi mamá no sabe que lo traje. Mirá que mi mamá es muy buena, ¿eh? Pero cuando se enoja tiene un carácter muy feo. Terrible. Doctor, está afuera la madre de la nena desesperada. Hacela pasar. Bien, perfecto. No, no, no. Por favor, no le cuentes nada a mi mamá de todo lo que pasó. Está bien. ¿Sí? Está bien. Y escóndeme al perro. Por favor. Escóndemelo. ¡Escóndemelo! Dale que puede venir. Si ella no es de hacer bien, lo que pasa es que él puede hacer el viaje. ¡Ay! Leandro. Carmen. ¿Se conocen? Bravo. Bravo, bravísimo. ¿Qué hace acá? Nada. Te estaba mirando bailar y... Está muy buena. Muy buena la manera que tenés de bailar y de moverte. Estoy muy contento. Muy contento de que estemos trabajando juntos. Yo no. ¿No? Porque a mí no me gustó cómo trató a los chicos. Y no me gustó nada cómo se rió de mí. Y no me gusta nada trabajar con usted. ¿Le queda claro? ¿Se va usted o me voy yo? No, no. Siga. Siga. ¿Estás tan... igual? Qué hambre. Quería estar igual. No, sí. Pasó un montón de tiempo. Un montón de años. ¿Y cuánto hace que no se ven? Yo me acababa de recibir de médico. Ah. Pensé que no te iba a ver nunca más. Sí, yo también pensé. Y justo encontrarte acá, ¿no? Ahora. Y con Patito, que es mi hija. Sí, sí. Yo soy la hija de ella. ¿Tenés un perro acá? Sí. No. No será lo que yo estoy pensando, Patito, ¿no? No, me quiero morir un poco. Está horrible. ¿Y yo es la materia? Sí, mano. ¡Stop! Bueno, se preguntaron por qué estoy acá. Bueno, la voy a hacer corta. En realidad, vengo por si ustedes se arrepintieron. Les vengo a dar una oportunidad. O sea, si ustedes quieren que yo sea la cantante porque soy la mejor, ok, soy la cantante. No tengo rencores. Además, o sea, chicas, yo nací para ser estrella. O sea, no me causa problemas ser estrella una vez más. Bueno, si quieren, me pueden contestar después. ¿Sí? Bueno, chau. Chau, José. ¡Vino! La manco más es insoportable, chicos. Yo te juro que haría cualquier cosa por ganarle y hacerle tragar esa soberbia que tiene. ¿Cómo que vos y mi hermana van a salir juntos? Eh, bueno, lo que se dice salir, no. La invité a tomar algo, nada más. Como amigos, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Mirá, vos y yo tenemos un pacto. Siempre dijimos, las hermanas de los amigos tienen bigotes, ¿ok? No puedo creer lo que me estás contando. No me entra en la cabeza cómo está, nena. En diez minutos que la dejé sola y se jose el parramo. Está bien, Carmen, está bien. Ni diez minutos fueron, fueron dos minutos, fue un minuto y medio. Bueno, no hablemos más del tema. Patito, vení acá. Sí, ma. Mi amor, ¿puedes ir a buscar todas las cosas que quedaron en el pasillo, por favor? Voy. Gracias, hija. ¿Así que vos sos el director de acá? Sí, también. ¿Cómo también? ¿Sos el director de otro lado también? No tengo mi clínica. ¡Guau! No sabés la alegría que me da verte, Carmen. Bueno, lástima que sea en estas circunstancias. No sé que... Patito no está bien, viniste a buscar unos análisis. ¿Contámos? Sí, estuve hablando con el médico recién y me dijo que tiene un problemito en los riñones, pero que no es nada grave, tenemos que hacer un tratamiento, pero a mí me da miedo que le pase algo malo. Encima del tratamiento nos tenemos que quedar acá en Buenos Aires y las dos solas es como todo un lío, eso me complica. Yo te voy a llevar, yo te voy a llevar, la vamos a llevar a la clínica. No, 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 acá en el hospital la van a atender bien, yo estoy segura de que... Ya sé que la van a atender bien, pero yo en la clínica sé que puedo estar cerca y le puedo hacer el seguimiento. Bueno, gracias. ¿Y el papá de Patito? Mamá, mamá, nos robaron todo. ¿Cómo nos robaron todo? Todo. ¿Todo? Sí, todo. ¿Cómo todo? Todo lo que estaba en el pasillo nos robaron. No puedo creer. Todo se va a arreglar. ¿Por qué no se quedan en casa hasta que se aclare un poco todo? No, no, no se lo harán. Ay, qué buena idea, me encanta, me encanta. ¿Te parece bien? Sí, aparte estamos solas, no conocemos a nadie, ¿no, mamá? Y de repente, no sé, pum, se cuentan ustedes dos que hace mil que no se veían. Y por algo será, ¿no? Sí, por algo será. Tenés un auto muy lindo, Leandro. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Tu casa también es linda? Sí, bueno, la vas a tener que conocer. Vos vas a decir eso. Y es grande, es grande, es grande. Ah, es grande, es grande. Yo me la imagino. ¿Tiene pileta? Ajá. Ay, de plástico de material. De material. Qué bueno, Mati, una pileta de material. Entonces, ¿sos millonario? Bueno, ya está, Patito, basta con el cuestionario, listo. No, no, que no me moleste, Carmen. ¿Por qué pensás que soy millonario? Sí, por el auto que tenés, porque sos el director del hospital, porque tenés una casa enorme, decís. Y pileta de material, que es lo más, lo más, lo más, lo más. Entonces, ¿sos millonario? No soy millonario. Bueno, ya está, déjalo a Leandro manejar tranquilo, porque acá en la capital es muy difícil manejar autos. No, no, está bien, está bien. Le voy a preguntar una cosita más y listo. Bueno, dale. ¿Qué? Vos estás casado. No, no estoy casado. ¿Por qué me preguntás eso? No, por nada, por nada. Está buenísima. Mirá el jardín que tiene. A Mati le va a encantar. Mami, ¿podés? Yo te ayudo porque... Tomá, mami, ponelo a Mati en el jardín. Vos me dijiste que no, pero sos millonario. Soy millonario, soy de River. ¿Y vos? De Boca. Ya empezamos mal, ¿eh? Uh. Re mal. Bueno, pase. Estas cosas están re buenas, me encantó. ¿Te gusta? Sí, me encanta. No, no, está re buena. Está buena. Aquella es Petrona, la señora que hace todas las cosas de esta casa. Hola. No sé qué sería de mi vida sin ella. Ah, yo sí sé. ¿Le ayudo? ¿Querés que le digas? No, no, mejor no. Ah, bueno, bueno. ¿El perrito dónde está? Está en el jardín. Le encantó tu jardín, así que está chocho. Sí, sí, sí. Parece que sí, parece que sí. Bueno, pónganse cómodas. Bueno, dale. No, no, muy cómodas. No, Patito. No, porque nosotros ahora solucionamos este tema de las cosas y todo y ya nos vamos. Sí, eh, perdón, ¿eh? Sí. ¿Hola? Hola. ¿Dónde estás? Acá, mamá, en casa. Ya que terminaste tan temprano, ¿por qué no te acercas hasta el colegio? Quiero que conozcas al nuevo profesor de música. No, no, ahora no puedo. Dale. ¿Qué te cuesta darle un gusto a tu madre? Eh... Tanto sacrificio te estoy pidiendo. Está bien, ya voy para allá. Era mamá, ¿te acordás? Sí, cómo olvidarla. Bueno, es la directora del colegio de este barrio privado. Y quiere que conozca al profesor de música, como es nuevo. Y cuando mamá quiere algo... Lo quiere ya. Cuando mamá quiere algo, ahora ya. ¿Petrona? Bueno, ¿viento? No, no, la verdad no. Bueno, bueno, tú sabes dónde voy a la cocina, por favor. Hasta luego. Petrona no la quiere mucho, mamá, ¿eh? Cómo se dan cuenta. Bueno, tengo que ir al colegio. Está bueno el colegio, Leandro. Sí, ¿lo querés conocer? Me encantaría, me encantaría. No, 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 no hace falta que vayas. No, 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 al colegio no. ¿Podemos ir los tres? No, no, yo prefiero quedarme. Prefiero quedarme acá a organizar las cosas. ¿Entonces me la prestás? Bueno. ¿Es un plástico? Sí. No nos extrañamos. Chao. Su atención, por favor. Tengo algo muy... Permiso. Algo muy importante que decirle al profesor de Comida Musical Nuevo. Bueno, la escuchamos. Bueno, en realidad estamos muy, muy entusiasmadas para mostrarle lo que ya preparamos. ¿Ella? Sí, bueno, yo soy así. Bueno. Es decir, yo y mis compañeros siempre son así. Muy bien. ¿Eso quiere decir que yo... ¿Toco tocar el piano? No, no, no hace falta. Ponga este CD y ya estás, nada más. Bueno. ¿Qué dicen? ¿Chicas? No. 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 Perdón, ¿Quién sos vos? Yo soy Carmen. ¿Y vos? ¿Yo? La mujer de Leandro. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina, gasolina de verdad. Todos saben que mandan estas cool, porque nosotras somos gente cool. Gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse oír. Sea como sea, aquí no entran feas. Pa' que lo veas te voy a mostrar. Mira esa fea, aquí hay otra fea. Aquí no puedes entrar. Acá hay una fea. Aquí no puedes entrar. Mira esa fea. Acá hay una fea. Mira esa fea. Mira esa fea. ¡Patito! ¡Patito! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué le pasó? Te pasó algo horrible, mamá. Una pavada. Cosa de chicos. No, no. No fue una pavada. ¿Qué pasó? Una chica me dijo fea. Antonella. ¿Quién es Antonella? Ah, mi hija. Pero no puede ser. ¿Cómo? Antonella te... No, ya la voy a agarrar. Vení, mi amor, que yo te voy a dar un vasito de agua. ¿Cómo te va a decir fea una preciosura así como ella? No. Pero seguro que fue Antonella. ¿Cómo corría? Corría. Yo la dejé ir con vos porque pensé que la ibas a cuidar, Patito. ¿Yo la cuidé? Sí, la cuidaste. Mirá cómo está. Mirá cómo está llorando. Mirá el momento espantoso que pasó. Sí, la verdad que te pido perdón. No pensé que Antonella iba a decir una cosa. Sí, realmente... ¿Y cuando la dijo, hiciste algo vos? ¿Dijiste algo? No, no hubo tiempo. No, no, no dijiste nada. Seguramente no dijiste nada. La dejaste a Patito así, que se sintiera como... como se siente. Mirá, a mí me gusta decir las cosas como son y vos a tu hija no la defendiste como la tenías que haber defendido porque vos a ella no la conocés. Ella... ¿Vos dijiste mi hija? ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.